¡Hola amigos! El día de hoy estamos aquí en la ciudad de Backeye, Arizona, mostrando estas propiedades nuevas que empiezan desde los 400, ¡vamos a mirarlas! El día de hoy estamos aquí en la ciudad de Backeye, Arizona, mostrando estas propiedades Si tiene preguntas acerca de esta comunidad, del down payment, de los gastos de cierre, de los incentivos que esta comunidad está ofreciendo, me puede hablar Adriana Cabrera. ¡Nos veo la próxima! ¡Bye!